Bella vista norte Paraguay querido yo nunca te olvido Cuando a la distancia por ti yo suspiro Cuando a la larga noche de mi añoranza Añoro tus playas, ando y botete Quisiera volar en anas del viento Con mi tiendos besos, pepeta, güey A esa llena de cosas que hay que te van La bella norteña, amamba y roja Tu hermoso paraje, cruces, bella vista Barrio San Vicente y casualidad Hoy me encuentro en siño lugar y por ahí te va Upepeco y me va a enseñar moquina Añoro el pasado de tu cielo hermoso Tu cerro, lo amado, tu río aquí daba Tu noche de luna y tu arroyo estrella Mi negra querida te quiero cantar Este canto triste que yo vengo a darte Bella vista norte de mi Paraguay Bella vista norte de mi ciudad lejana Tierra fronteriza se ve a Aité Donde a mis amigos y a la fiel amada Con mucha promesa ella va a tuer Hoy vivo rondando lejos por el mundo Sin dañar consuelo a mi padecer Volveré algún día a tus naranjales Y mi serenidad de amor cantaré Junto al río, apa, con mi piel, guitarra Obvigué seré, peseo, hey, tamo, wey Muchas gracias